dice la people hemos vuelto hemos vuelto a más transmitir un ratico si subimos y subimos people dice la gente que dice la gente solito dar toda la people que va conectando hola bro, hola bro, hola bro bro si quieres entrar aquí deja el código de equipo mi brother ya saben gente no olviden compartir, compartir ya saben people que quieran entrar y dejar el juego de equipo people ah bro y eso porque retiró bro bro, bro porque retiró bro, bro, bro porque retiró si era Clash Royale solo es que ahorita había transmitido en Clash Royale esperé ahorita había transmitido en Clash Royale y y entonces por ahí me subió así pero ya me cambió eso había mucho que bro había mucho que bro como así bro, no le entiendo, no le entiendo bro bro, bro, bro pero ya me sigue bro, bro sigue, me sigue mía ya me compartiendo brother no le entiendo yo salito a toda la gente que se conecta de Youtube también Listo, 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 listo Ya saben, gente Gracias, bro, por seguirme No olvides compartir, no olvides compartir No olvides compartir, bro Mi amor Mi amor Ey, bro, 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 bro Muchas gracias por ese trébol, mi brother Ya saben, no olviden compartir, compartir Vamos a echar un duelito como para calentar Pero entonces, ¿tiene novia o no? Sí, bro, 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 bro Claro, que tengo novia Bro, ¿cómo compartes? ¿Cómo era que compartía, bro? Ahí debe aparecerle Ay, ahí en la esquina le va a aparecer la opción de compartir, mi brother Ahí en la esquina le va a aparecer la opción de compartir Y comparte, brother, por WhatsApp También estoy transmitiendo por YouTube Si puedes compartir o eso Ay, ahí en la esquina le va a aparecer la opción de compartir Primera sangre A cabecita Bro, bro, bro Muchas gracias por compartir Mi brother, si quieres puedes seguirme en Instagram Para que cuando vuelva a jugar Free Fire Pues Me van a hablar por ahí por el Instagram Yo aparezco como Pues si quieres hablar conmigo Ser mi brother, también Bueno, si quieres no, bro Asesinato, Dove Salido a toda la gente que llega Malatrás, mío Ya saben, no olviden seguirme Eso, ahí Y ahí el bro soy Alejo Dejó el Instagram Mi brother Muchas gracias, bro Muchas gracias, bro Muchas gracias, bro Bro, bro No va a transmitir Muy bien, mano Ay, ya bro Primera sangre El problema es que ya ahora no puedo, bro Porque Estoy que Pues estoy durmiendo ya Para irme al polio O sea Porque luego amanezco todo cansado Todo O pues si Yo hago el esfuerzo Y tramitas ahora Asesinato, doble Ay, amigo Eso es así, sabrón Eso es así, sabrón Eso es así, sabrón Asesinato, doble No es lo que tiene Lo bien que lo sabe usar No es lo mismo El contenido del Instagram Explícita depende Quienes pagues más Yo no la celo Ni pienso en el que dirán Fronteo con ella Y la baby Se lo hace más Por los aires Se toca Para que pague la cuota Se graba en su noticia Y se nota Que la de los videos Solo cabeza pego, brón Obvio, 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 brón Siempre siendo fron Primera sangre Asesinato, doble Está suave Está suave eso Saludito a las 38 40 personas Que están conectadas Ya saben No olviden Compartir Compartir Y seguir Miembros Y enviar Trebolsitos People Muchas gracias Muchas gracias Juanpiel Mejor Por mi Me trae hoy Muchas gracias Bro Estoy alejo Por ese Trebolsito Muchas gracias Bro Que vayan y sigan Al Bro También Que tiene 800 Dos seguidores Estoy vio Las cesaritas Todos los días Al Bro Manu Manu Tengo Manu No dejan ni llegar Ayuda Ayuda Te la dedico a lejos Primera sangre Ayuda Ayuda Estamos insano bro Vale dos Vale dos Asesinato doble Ay tranquilo Calmao Calmao Estamos insano Estamos insano bro Set por a ver si esta entidad se acepta celebrar que salió aquí vamos a subir aquí vamos a ver la clasificatoria clasificatoria solito porque no importa el lugar x camioli y solís camiolis camis que hacen va a entrar a jugar o que camino yo 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 tiene pila para jugar si tiene pila favorito jugar pere termina esta partida y entra ok el estilo de la batalla ahorita que termina la partida eso 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 cami eso ya saben gente no olviden compartir 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 me trae la lengua ese y me pasó por eso ya yo ni pienso en ti no no alcanzo a llegar a pagar tiré super mal un pa diamante 3 de una vez que chingafo yo pa diamante 3 salve men en diamante 3 en unos segundos puro botiquine como es bro como es bro pa que entre aquí regalan diamantes claro mi brother aquí regalamos diamantes también bro vea bro puedes participar cuando apenas llegue a los 500 seguidores estaré haciendo un sorteo de 1000 diamantes mi brother aunque a mi ya me dieron el pase de élite si mi brother tu fuiste el ganador de ese pase de élite la vez pasada mi brother tu fuiste el ganador de ese pase de élite la vez pasada bro tu fuiste el ganador de ese pase la vez pasada bro el ganador de ese pase de élite la vez pasada y ya no le puedo agarrar la izquierda que hurtura para agarrar la parte de la mano donde están dando plomo uy mano Mamá yo no se vino al rush No se vino al rush completo el bron Sintió la presión Por el agua Hacelo pues bro Hacelo pues Estamos insanos con esa escopeta Estamos insanos con esa escopeta brothers Saludito a las 57 personas que están conectadas en el en vivo Ya saben no olviden seguir, compartir 500 seguidores y regaló mil diamantes Para la mierda Saludito ya somos 60 personas en atrás Muchísimas gracias ya saben no olviden seguir Seguirme 500, 500 seguidores y hago sorteito de mil diamantes Oiga pa, pa, que ganen ya, ya, ya 100 seguidores y regaló 100, 100 diamantes 100 seguidores y regaló 100 diamantes Compartir, compartir es el link Compartir es el link Mano sabes cual es el problema Que casi no escucho nada en el juego Y no escucho los pasos de nada Me toca así muy insano Vea gente, gente Para que se pongan buenísimo Para que se pongan buenísimo 100 seguidores ya 100 seguidores ya Y sorteo 3000 diamantes Sorteo 100 diamantes Se pongan buenísimo A compartir, a compartir ese canal Entonces ya saben gente Uy aquí no está el cosito ese No, no lo tengo activado Porque activé el Ya saben gente Entonces 100 seguidores y regaló 100 diamantes ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Es el que es de soy tu favor Ya saben 100 seguidores y regaló 100 diamantes A mí me enseña A mí me enseña ¿Cómo están los temas? ¿Buenos o malos? ¿Los cambios o qué? No te quiero a mí Adiós Para que vuelva Mano Esta gente campea mucho Mano Me llega la gente Y me mata Y bajo punto Como siempre Cosa rara Dice la gente Que me sigue viendo ¿Qué están haciendo en estos momentos? ¿Qué están haciendo en estos momentos? People ¿Qué hacen en estos momentos? ¿Qué están? ¿Qué están shows? No sé ¿Te ves ¿Qué están haciendo en estos momentos? ¿Qué están haciendo en estos momentos? ¿Qué están shows? Arendelle se llama se cae pero mano Miren no Miren no Como que nomas Será que ya me vivo y si sabe A casa loco A la cámara En estos momentos estoy jugando con un gráfico negatives Porque ya tenían el internet Lo peor En estos momentos Estoy jugando con un gráfico Estándar ¿Por qué, por qué, Cammy? ¿Por qué, Cammy? Ahorita le subo esos gráficos Se necesito abrir corazones partidos Batidos Pueden creer que yo no me enseñe una canción de nadie Tepo perdido Frío No sé si vuelvo a verte Los bandidos no tenemos suerte Ay ¿Cómo es eso? Uy, mano Me reventaron ese coco Muy chimba Me reventaron esa cabeza Como era, mano Esperen tantito, people Voy a jugar pa' si hágale, bro Bro, entre bro Ya Ahí dejaré el código de equipo, bro ¿Para qué entre? Pero ya le boto el código de equipo Bro, ahí se lo dejo Ahí se lo dejo, bro Esto no, pues nada más porque yo cuando el pin está debajo Ah, ya Edwin, Edwin, mi brother, mi brother Entra, entra, bro Ya me sigue, bro No, sígueme, sígueme Y deja el código de equipo, bro Juego de equipo Juego de equipo, vean Uno Siete Veintidós Tres cincuenta y uno Tres cincuenta y uno Tres cincuenta y uno ¡Volví, volví, gente! ¡Volví, volví, gente! ¿Qué dice la gente bonita? ¡La gente bella! ¡Go, go, go! ¡Mai, inicia la partidita! ¡Cuándo te veo! ¡No ven nada! ¡Pero me desiste! ¡Mai! Un saludo para la gente que se conecta a la transmín ¡Dale, bro! ¡Dale, bro! ¡Bro! ¡Sígueme, bro! ¡Sígueme eso, brother! ¡No olvides compartir y enviarme tres bolsitos, mi piporro, piporro! ¡No te encuentro! ¡Para el royal! ¡El estilo de la batalla! ¡Loco! ¡Tra! ¡Tra! ¡Muchas gracias, bro! ¡Por ese tres bolsitos! ¡Ay, Dios mío! ¡Están peleando ya aquí transmitiendo! ¡Hágale, bro! ¡Tira donde quiera, bro! ¡Ya saben, gente! ¡Ya saben, gente! ¡No olviden compartir, seguirme! ¡Cien seguidores! ¡Cien seguidores! ¡Oye, hago un sorteo de cien diamantes! ¡Ya, ya, ya! ¡Hago un sorteo de cien diamantes ya! ¡Oh, mío! ¡Cien seguidores! ¡Cien seguidores! ¡Y hago un sorteo de cien diamantes ya! ¡Ya, ya, ya, gente! ¡Los quiero activos, activos! ¡Uy, a quién están dando bala! ¡Oh, mío! ¡Ya, ya, gente! ¡Cien seguidores! ¡Cien seguidores! ¡Cien seguidorsitos! ¡Y! ¡Ay, Dios mío! ¡Bueno! ¡Cien seguidores! ¡Cien seguidores! ¡Cien seguidores! ¡Gente! ¡Y! ¡Sorteo cien diamantes! ¡Ve, aquí tengo gente! ¡Acá tengo gente! ¡Ja, Leo! ¡Nomás de ríen! ¡Ya, Leo! ¡Ya, Leo! ¡Oh! ¡Durísimo, bro! ¡Durísimo esa kill! ¡Conmigo, mi! Ya no, ya no, tortura Que vaya a duero Ya saben gente, gente, 100 seguidores, 100 seguidores 100 seguidores y regalo 100 diamantes, sorteo 100 diamanticos Entonces los quiero activos compartiendo, compartiendo pues Insano, ando muy insano Lo peor es que eso hay que hacer en Youtube ¿Qué dice la people? ¿La hacemos bogea sí o no? Los quiero activos, los quiero activos compartiendo Comentando, compartiendo, comentando, compartiendo, siguiéndome people Chingando con putas, prendo un fili y me siento como un rockstar Esa es la people nueva que está conectada, somos 82 espectadores aquí en el limito Uy, aquí tiene gente Kami Ella resuelve, ella resuelve Yo, yo que les dije Hola Tamara, hola Tamara Ya saben, compartan, compartan, 100 seguidores, 100 seguidores Sorteos y sorteo 100 diamanticos Entonces los quiero activitos compartiendo, compartiendo No hay que ir por aquí Bala SMG Vamos, balas AR Entonces están, uy, me están reyendo por allá abajo Márnos balas por allá, márnos balas por allá Bala, balita, balita Ya saben, gente No se olviden Enviarme tres bolsitos, tres bolsitos Sería una gran ayuda Alcanzaron a revivir Uy, amigos Me subió el pin como era Uy Ya comenzaron a atacar A ver que creo, morro Un chingo como un postal Tengo el pin por las nubes Kami, aguanten Uy, mano Tengo tantos asesinos Que yo creo que nací en mortal Ah Vivo en los clandestinos Y por eso yo siempre atrope en mortal Shhh, shhh El draco suena Te salgo a matar de noche No los veo, weón Shhh ¿Dónde están? ¿Dónde están? Allá lo bajaron Buena, buena, buena Mano, es que yo Si en el ruido del juego Hoy ni nadie Hoy no es en el dedo Dice el bron Uy, mano ¿Dónde? 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 Su propio invento, parcero No, no, es que no lo veo No lo veo Sacando donde hay Para comprar allá Yo vi tostado Para jugar, mano No, 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 es que no lo veo A reír a Alakami Alakami, Alakami Ahí está el río Ya lo van a reír allá abajito, creo O no Así está, ya lo van a reír allá abajo Que me equivoqué, bro Le iba a reír a usted primero Y no pude No olvido Me falta una monedita Para revivirlo Mano, es que Casi no veo a la gente Porque Porque esto ¿Qué? Porque no No escucho los pasos del juego Si me hago entender No escucho los pasos del juego People Ya saben, gente Compartir, compartir Los quiero activitos Activitos Ah, ya lo revivieron Al bro Y yo aquí reviviendolo Ya saben, gente No olviden Compartir 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 Que andamos Modos insanos Esta le das cancioncita A dos temas Calientes Hola Necesito municiones Necesito municiones Dice el bro Acá ya WM Mano, todavía queda mucha gente 35 35 Que miedo Que miedo Suerte Lleguen, lleguen Que hay gente Lleguen, que hay gente Ah, me pillaron Necesito ayuda Necesito ayuda Ayuda, 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 ayuda 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Súrguen! ¡Súrguen! ¡Una! ¡Una! ¡Llegue! ¡Llegue! ¡Ah!